Álvaro, mezcla 40 litros de alcohol de 6 soles el litro con 60 litros de alcohol de 11 soles el litro. ¿Cuál será el precio promedio de la mezcla? El precio promedio viene a ser el llamado precio medio. ¿Y cómo calculamos el precio medio? Multiplico 40 por su valor unitario 6 más 60 por su valor unitario 11 sobre la suma de las cantidades 40 más 60. Multiplicando, multiplicando, sumando, sumando y efectuando que da miedo te va a salir que el precio medio es 9 soles.